¿Qué tal ingenieros o futuros ingenieros? Sean bienvenidos a este canal donde aprenderás temas de ingeniería industrial explicados de manera sencilla, fácil y sin tanto rollo. No importa si apenas eres estudiante o ya eres un profesional con experiencia, incluso si eres un emprendedor que busca herramientas para optimizar su negocio. Este espacio es para nosotros, así que suscríbete y ponte cómodo.